En este vídeo toca hablar del Osmo Pocket. Llevo cerca de 6-7 semanas con él. Lo he llevado a cientos de situaciones. He ido de viaje con él, lo he estresado al máximo, incluso lo he comparado con un Ronin S. Y creo que ya tengo una opinión sólida de lo que está bien, de lo que está mal y de cómo usarlo para sacar el máximo rendimiento. Si estás pensando en adquirirlo o quieres saber un poco más sobre él, este vídeo te va a interesar. ¡Vamos! De lo primero que hay que hablar es de la estabilización. ¿Es bueno estabilizando? ¿Es bueno realmente esta estabilización mecánica que nos han prometido? Pues en mi experiencia, ahí va mi opinión. Este dispositivo sólo estabiliza bien, sólo tienes un material cinematográfico casi casi al 100% cuando utilizas el modo Active Track. Bien sea porque te grabes a ti mismo o porque grabes a un sujeto. Cuando haces un seguimiento de estas dos cosas, en ese momento es cuando tienes lo máximo de este dispositivo. En cualquier otra situación, la verdad es que no hace grandes cosas. No es capaz de estabilizar el movimiento de los pasos cada vez que caminas. Si no lo haces correctamente, eso no lo compensa. Si grabas en línea recta y pretendes capturar un caminar como si fuera sobre raíles, eso no es posible que lo capture de manera correcta. Aquí otro par de recomendaciones. Para empezar, utiliza el modo Follow. Es la única manera en la que puedes usar Active Track. Y si quieres grabar algo porque vayas en un vehículo o porque sencillamente no haya nadie al que tengas que seguir y que hacer un seguimiento, entonces usa el modo Linterna. Y por último, un error muy frecuente es no confundir el modo Sport con el modo Caminar. No quiere decir que porque utilices el modo Sport va a estabilizar de mejor manera. No. Simplemente utiliza cada uno de los dos modos de acuerdo a la situación a la que te encuentres. Nada más. De lo siguiente de lo que hay que hablar es de su cámara. Lamentablemente, esta no es la mejor cámara que ha hecho DJI. Ojalá hubiera puesto aquí la cámara Hasselblad del Mavic 2 Pro. Entonces sí que tendríamos un dispositivo increíble. Pero no. Así que hoy en día, si quieres sacar lo mejor de esta cámara, es imprescindible, fundamental y básico que tengas filtros de densidad neutra. Yo he probado estos que me ha mandado Freewell y puedo deciros con total tranquilidad que son ultra recomendables. Son un juego de 8 filtros que te protegen en la mayoría de situaciones. Tienes filtros con polarizador y filtros sin polarizar. Y como digo, me ha resuelto la vida en una cantidad de situaciones enorme. Pero cuando hablamos de filtros de densidad neutra, la verdad es que introducimos una complejidad al asunto que trae más preguntas que respuestas. Muchas veces me preguntáis qué filtros tengo que usar, por cuál empiezo, cuál es el que normalmente me sirve para resolver el problema. Y tengo que deciros que si no tienes mucha experiencia con filtros, empieces con el de 16. Y a partir de ahí, empieces a jugar con la velocidad de obturación. Cuando estás en la regla de los 180 grados, si ves que tu imagen es muy luminosa, empieza con el de 16. Si aún así es demasiado oscura, baja al de 8. Si no, el de 4. Y así sucesivamente. En este sentido, tengo que recomendar una aplicación que es la de Polar Pro. Dependiendo de la velocidad de obturación que pongas, él te va a recomendar un filtro u otro. Y además, no solo eso, sino que además tiene una explicación bastante buena de cuándo usar uno y cuándo usar otro. En definitiva, filtros recomendables que os dejo en la descripción de este vídeo detalles de cómo adquirirlo. Los tenéis en Amazon a un precio bastante razonable teniendo en cuenta cómo son. Otro asunto es hablar de los accesorios. Se presentaron un montón de ellos cuando salió a la venta, pero lo cierto es que hoy por hoy se venden bastante pocos. Así que os dejo en la descripción de este vídeo dos planos para impresión en 3D de dos piezas que considero muy importantes. La primera es este accesorio. Es un accesorio para colocarlo en un trípode, en un trípode estándar. Y este otro, que es un accesorio para trípode con la montura del mundo GoPro. Son muy fáciles de imprimir. Os dejo planos, como digo, en la descripción de este vídeo. Y si no tienes impresora 3D, googlea porque estoy seguro que tienes un montón de acceso cerca de donde vives. Es de las cosas que te van a sorprender. Así que después de un mes y medio, ¿cuál es mi conclusión sobre el Osmo? ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? La verdad es que si estás buscándolo, si este vídeo lo has puesto para influir en tu decisión de compra, ahí va mi veredicto. Como ventajas es la portabilidad. Es sencillísimo echarlo encima y grabar con él. La batería tiene una autonomía razonable y es muy fácil recargarla con una batería portátil. Además, es muy fácil conseguir material estabilizado cuando usas ActiveTrack. Como desventajas, te diría que la cámara es muy limitada. Muchos smartphones la superan con creces. Además, los filtros de densidad neutra, como decía, son imprescindibles. Si no, no vas a tener grandes cosas. Y por último, como digo, solo estabiliza bien cuando usas modos de seguimiento. En circunstancias normales es muy difícil estabilizar bien. Pues nada más, espero que hayas sacado algún provecho de este vídeo. Si tienes cualquier pregunta, pónmela debajo. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte, darle a la campana, considera seguirme tanto en Twitter como en Instagram, donde hablo de lo que voy a hacer la semana que entra y nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.